Es la última, es la última de la noche, es la última y vámonos, junta de mejoras, Distilte el grande presente en esta jugada. Vámonos, la reparta a Londres. ¡Vámonos! ¡Ahí está la jugada! ¡Dice yo! ¡Fuera! Aquí está, gozado, gozado, el querido Hernández. ¡Fuera! ¡Y sigue! ¡Fuera! ¡Dice yo! ¡Ándale, ándale, ándale el placo! Señoras y señores, así está la jugada. ¡Fuera! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vámonos! 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 Señoras y señores, así está la jugada en esta noche de fiesta, noche de jugada. ¡Vámonos! ¡Sigue la jugada, aquí va! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Dónde la pata! Y acuérdense que sigue la jugada el sábado 29, los dos de Cafón del Rancho La Colgadera, el joven Alfredo Rosas. ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sigue la fiesta en estilo grande! ¡Ándale! ¡Vamos a ver si cierra, si cierra! ¡Qué le da el hocico! ¡Ale, la jale la llave! ¡Ale, la jale la chuma! ¡Yeah! Sigue la jugada, el segundo veintiuno Los toros de reparo Y rachos las joyas El largo Y la tarifa Vamos a ir al estilo Y grupo contra rojo ¡Vamos! Adelante, seguimos con la jugada Sigue, sigue la jugada ¡Fuega! Vamos a ver Aquí está el asesino de leyendas ¡Aquí está Zuyo! ¡Ciérrele, sí señor! ¡Vamos a ver! Aquí está Zuyo Onofre En el mando de la cabeza ¡Cuidado que está reventado el tronco! ¡Cuidado! ¡Chuapa! Se reventó la riota de Chuyama. No hay charro que no caiga ni riota, que no revienta. ¡Claro, Claudio! ¡Claro, Claudio! ¡Claro, Claudio Pérez! ¡Claro, Claudio Pérez! ¡Apriéptalo con los incendios! ¡Espreciando a este asesino de leyendas! ¡Fuera! ¡Mueve con la mantilla! ¡Entregues al pico! ¡Fuera! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sigue, sigue! ¡Va! ¡Ánimo, muchachos de caballo! ¡Sigue, sigue! ¡Va! ¡Ánimo, muchachos de caballo! ¡Vamos a mi copa, Chuy y la Mayuca! ¡Hola, Chuy! ¡Puro Mayuca! ¡Orenos! ¡Ahora, Claudio! ¡Ahí están esas riatas que aguantan hasta un elefante colutiéndose sobre la tela de una araña! ¡Es la última y sigue el baile! ¡Sigue el baile! ¡Sigue el baile! ¡Sigue el baile! ¡Ándale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Con el grupo! ¡El sonido, ilusión! ¡Ilusión, suave! ¡Ilusión! ¡Vamos a ver! Vamos a ver, aquí está Miguel Santos en el mando de la cabeza Con este asesino de leyendas Buenas, cuidado, cuidado Ahora sí, el toro está limpiecito, el toro está libre Vámonos Miguel Santos en el mando de la cabeza Largo el tiro, usado muchachos, está largo el tiro Andele, vámonos, sí señor Choma Aún está Choma, 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 Choma Acórtele, acórtele el tiro El aplauso que sigue